Hola, hola. El problema que consideramos después de esta inoculada exposición es que en definitiva la guerra no vamos a ganar nunca, solo podemos ganar algunas batallas. Porque usted estuvo 8 años preso, 30 años murieron, y ahora estamos objetivamente en una situación parecida a la de la revolución libertadora, con menos represión. Las ideas económicas son también... Hoy todavía, los que gobiernos son los mismos, está la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Industrial, el Jockey Club, están los de siempre. Entonces, todos los que han muerto, ¿para qué murieron? ¿Dónde está el cadáver de Tosco? ¿Dónde está el cadáver de Walsh? Ni eso tenemos. En la lucha del pueblo. Sí, en la lucha, pero... Ahí están los años. Es luchar, está en el mismo sitio. La manifestación, no sé, de la bolsita. Sí, pero los dos síntomas están peor hoy, en el que estamos haciendo con los años. Están luchando que van a notar los mismos... Los mismos síntomas. Pero ahora, no sé si es una manifestación escéptica, pero que iremos aclarando. Porque también el mundo de la postguerra cambió libremente. Hoy tenemos a Trump, tenemos a Macri, tenemos a ti, tenemos a todos estos personeros de la Macrieta Soledad Díaz, y nosotros ahí hemos luchado, tenemos que enviar un martín, cada uno de sus sitios. Usted ha hecho varios presos, otros muertos, pero avanzamos. Gracias. Este momento de hoy es una forma de lucha y de... Lucrecia quería hacer un momento. Lucrecia. Lucrecia. No, yo tengo un... No, no, sí. No, sí. No, sí. Sí, quería saber en esa bandición de ese católico más fuerte, en la época de España. ¿Qué papel tuvo el franquismo acá? Creo que es grande, porque la iglesia se volcó a toda una línea franquista en Argentina. Yo creo que yo voy a decir algo por respecto al compañero que hizo su exposición. En realidad es una reflexión, no es una pregunta, y es muy difícil de contestar. Yo creo que efectivamente la historia nos sorprende, a veces bien, por ejemplo, en el 2003 apareció un gobierno que no estaba en los papeles que pudiera ganar la elección, y además tampoco sabía muy bien lo que iba a hacer, y otras veces nos sorprende para mal. Creo que en estos casos tenemos que ser reflexivos, pensar qué hicimos nosotros también, para hacer más probable o más posible esta derrota, pero no descorazonarnos, porque en realidad, ¿por qué estamos acá nosotros? ¿Por qué está acá usted, si me permite con todo respeto, meterme con su vida y su historia? Porque es una manera de vivir. Es una manera de vivir, pensar que hay que buscar que las cosas mejoren, que las sociedades sean más justas, que los hombres se entiendan mejor, que la explotación desaparezca, eso cambia. Entonces, es cierto, a veces vamos descubriendo que las cosas son más difíciles de lo que habíamos pensado, pero también a veces tenemos momentos luminosos que nos compensan. Entonces, 12 años, son de la iglesia, 12 años. Bueno, quiero mencionar que ahora, después de la iglesia, yo no estudié, pero hay mucha gente que lo ha estudiado, ¿no? En el contexto de los de Berbic, sobre la iglesia y otros, a mí me parece que en los 60 se produce un enfrentamiento fuerte entre un sector de la iglesia, donde efectivamente, no es que todo fue una franquita, ese grupo de los buxillistas y los más estrechosos, y los que tenían como referencia a Franco, son muy fuertes, y un grupo se va radicalizando, Carve Marquez, donde van a surgir los grupos de sacerdotes de la casa del mundo. Yo no dije hoy, y sí lo dije a nuestro grupo, que aprovecho entonces ahora, que en los orígenes del movimiento revolucionario de los 70 en la Argentina, los sectores católicos jugaron un papel fundamental. Yo siempre digo que me di cuenta de esto cuando estuve preso, porque cuando uno está preso, a los colonios, y me tocó así, conocí gente de todo el país, y como una especie de expulsión por la Argentina, en lugares donde se ha hecho el gobierno nunca. Y entonces, por supuesto, todos nos contábamos nuestra historia, y eran todos alegrinos, militantes, montoneros, y el 95% provenía de la gente interior, provenía de la militancia en la acción católica o de alguna forma de vinculación por la Iglesia. Por eso, me tiene que ser muy cuidadoso cuando habla del rol de la Iglesia en esos años, porque hay, bueno, tú dices, pero que todos sabemos, ¿no? Hay sacerdotes desaparecidos, hay gente que sufrió mucho y disfrutó mucho, pero sobre todo porque esa radicalización de la Iglesia, de Juan XXIII y adelante, el Concilio Vaticano II, la Comisión de Medellín, la influencia de Camilo Torres, el sacerdote, bueno, ya uno de los grupos que formó con torneos era el grupo Camilo Torres. Entonces, hubo un peso muy grande de la correa católica. Pero María era muy frágil. María la morotona que era era hueso. ¿Qué es? Es, es, es. Es más o menos. Bueno, no lo pagues. ¿A nada se lo puede matar? Ah, sí. Nadie muere en la vida. Es una persona inteligente a pesar de sus posiciones. Dijo, hablando del fracaso del proyecto de la Revolución Argentina, quisimos construir un de gol y nos salió un franco en referencia en la vida. No, lo que quería decir es que estoy absolutamente en desacuerdo con lo que planteó el compañero. No se escucha, No se escucha. Lo que quiero decir es que estoy absolutamente en desacuerdo con lo que planteó el compañero. Me parece que es una mirada negativa, pesimita. Una mejor prueba de lo que mañana vamos a hacer cientos de miles y el 24 vamos a hacer cientos de miles y el carro nacional va a ser nacional. No sé si se logrará con movilización o no, pero fue producto de la presión de las bases. Es lo que estos 10 años no sé de ver que llegué a conocer y al pueblo muchísimo. Obviamente que el empeño no va a entregar el poder ni el cambio en el mundo o en Corea del Norte o con China o con China o con Rusia o con Rusia así que creo que tenemos que tener una mirada positiva y mañana como por la compañera están todos en todas las marchas están donde están todos. los bienes es muy sencillo creo que a vos lo acaba de decir el compañero no sé dónde está yo creo que la lucha por el bien la evolución es algo dinámico no tenemos que estancarnos no importa la edad que vamos no importa que el ánimo nos haga sentir a los piernos o triste que creo que todo es lo que estamos pareciendo en este momento pero la lucha siempre es permanente porque hay que luchar porque eso que llamamos utopía se haga realidad en algún momento antes del final de los tiempos esa utopía va a dejar de ser utopía va a ser realidad y nosotros el día de mañana o nuestros hijos ¿qué van a decir de nosotros? que luchamos o que nos dejamos caer tenemos que luchar tenemos que enseñar a nuestros hijos acá debería haber más juventud para escuchar lo que hay gente que tiene experiencia de vida como el señor Kosami está en condiciones de aprender acá no se trata de que el anciano como muchos a veces dicen con odio despreció a los montoneros yo creo que tiene que haber una unión generacional de la gente que tiene la experiencia pero no perdió el espíritu revolucionario y la gente como que es la que va a llevar la antorcha que es la que va a llevar la bandera después de todo muchos hablan de Vita pero ¿qué sería el ejemplo de ella? ¿eh? una gente que evita la control de la enseñanza y Cristina nos dijo que nos empoderemos que si los dirigentes abandonan las banderas nosotros tenemos que ganarlas igual que en una batalla cuando el que llevaba la bandera era batido por una bala siempre había alguien atrás que la levantaba es así entonces eso es lo que tenemos que transmitir en mi modelo que puede ser ¿alguien más? ¿alguien más? gracias gracias claro la pregunta es una duda salen brum se contra en el perismo procriben el perismo llegamos a Solbici viene un nuevo golpe ya empieza a probar los partidos a acercar la corte suprema empieza a acercar y es más duro 76 obviamente pero es más duro la derecha siempre da un giro más vuelve a la derecha voy a decir concretamente ¿qué podemos esperar a la derecha? ya vimos todos los avances como bien tenés la misma cuenta que es cruventa pero ¿cuál será el límite esta vez? ¿cómo podemos realizar el cuerpo que ya no hace el límite esta vez? unirnos y derrotarnos en la zona sí esa es la respuesta nuestra pero ¿qué podemos esperar a la derecha? no, no, no 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 ese no tuvo estrópolis ahora también lo trabajó ahora sí, sí y ahora también que sí hasta dónde fue allá a ver si o sea hasta dónde fue allá ¿vale? ¿hasta dónde fue ese límite? ¿cuál fue ese límite esta vez? sí, no sé esta vez como fue antes perdón pero yo le traigo otra mano esta vez de la derecha de los poderosos de las clases dominantes de estos tipos que arrasaron que descubrieron a mí que arrasaron con todo se puede crear todo lo que nosotros tenemos que aprender en este curso es analizar lo que estamos analizando y ver cuáles son las estrategias que tenemos que hacer para empoderar a la gente para educarnos para capacitarnos para hacer herramientas para analizar esta mierda que nos hace Clarín que nos hace la TV a Instagram para que la gente para que no sea la gente invadida por los no que 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 no para que nos empoderemos nosotros y luchemos esta es la historia nuestra es luchar que lo tenemos que organizar lo tenemos que aprender de esto yo si si me perdonan si me permite ¿o terminaste? no o sea lo que nosotros lo sabemos todos nosotros lo sabemos que tenemos que aplicar lo estamos haciendo como la información de tu compañero venimos a sacar pero lo sentimos yo mi pregunta es si bien siempre se esperaba si ayuda a ser que no le damos cuenta o no aprendimos eso o no se aprendieron las esperaciones que la idea se siempre toma más toma más toma más siempre se mejoró hoy en día se mejoró porque gracias al voto popular nos gustaron llegó o sea siguen jugando ¿cuál es el límite o cuál es el análisis que vamos entender el enemigo aparte y por allá esa es la duda primero quiero hacer un comentario sobre las preguntas pero les pido que me entiendan bien yo soy un militante político y no solo no me asusto de que pasemos tan rápido a la política de hoy sino que me parece que bueno yo que yo hago también pero tal vez sería bueno que en el momento del curso lo aprovechamos más discutiendo sobre el curso porque eso nos va a dar más elementos como dijo la última compañera para poder después en otra reunión nosotros acá hacemos reuniones políticas además de estos cursos y seguramente ustedes también van a luchar después con más elementos que pasó en el 73 que pasó con los secretarios argentinos que errores cometimos que cambios hubo porque si no esto se trata de una discusión política y corremos el riesgo de que presentamos de todo lo que es el mismo recurso porque de alguna manera yo no voy a ser tan soberbio de que creer que cuando ustedes me escucharon a mí una hora y pico tienen muchos elementos nuevos para discutir la política hoy no esto a mí me parece que sería bueno que las preguntas fueran para entender más por ejemplo no le estoy diciendo lo que ustedes tienen que preguntar pero para entender lo que digo ¿cómo fue posible o cuál fue la política económica de Perón en el 73? ¿qué contradicciones se enfrentaron en el movimiento respecto a eso? ¿no? o ¿por qué por ejemplo no se pudo plantear en el caso de los montoneros una discusión antes? ¿por qué Walsh planteó la discusión en el 76 cuando ya estaba todo expuesto? ¿ya? estábamos en la norma ¿no es cierto? bueno yo con esto no les digo que no hablemos de cómo terminar con este régimen que nos gobierna porque es lo que todos queremos y vamos a ir a la manifestación mañana y el viernes pero hoy venía pensando que a lo mejor por el otro día pasaba un parecido le sacaríamos más humo al curso me exigiría más a mí también porque me sacarían de este discurso que ya me tengo medio armado ¿no? y me obligaría a pensar cosas nuevas que es lo que me parece que tenemos que hacer todo para ser mejores en nuestra política porque además reflexionamos más y discutimos más si pensamos más que enormemente todo lo dejamos que me haremos que no estamos en la vida en la vida para que no caigamos en la política del acontecimiento cotidiano actual podríamos volver también a segunda parte donde existe un análisis más específico sobre el surgimiento de la dictadura y con posterioridad como los años de la dictadura inciden en el inicio de los temas de la razón cinista me marcamos también que es una análisis económico-social internacional digo esto porque me parece que es muy cómodo lleguemos a entender que esto que nos está pasando no es culpa ni de Macri ni de Cristina sino que estamos lamentablemente nuevamente en una crisis internacional de lo que podríamos llamar el medioambiente del mercado que sería interesante ver cómo se fueron desarrollando para podernos entender por ahí en un marco más académico que es lo que nos está tratando de proponer desde ya te digo muchas gracias hace muchísimo tiempo que no escuchaba una clase con esta profundidad y estos procesos de conversación dinámica y la tierra que está en la política muchas gracias no en realidad hay dos temas que poner en el archivo de abogados hoy y que en el archivo que ahora estamos para ver si bien no solo porque ya hay mucho en esta clase sino se van a entender más en el marco de lo que fue la llamada transición de la dictadura de la democracia todo el problema del endeudamiento la decencia del privatismo expresionando lo que nos vamos a decir todo eso exige hablar de la transformación que pasa en la economía internacional y en la política de los Estados Unidos también hacia el fin de los Estados Unidos que está pero hubiera sido demasiado para darlo bien así me veo me veo un tema en el año anterior del entrenamiento de tu hijo en la iglesia en el cual yo he repartado repetidamente muy bien por y que curiosamente se repitió un poco se reunimos en los años de alguna manera a pesar de yo en los personales tengo un decido de que nosotros tampoco entendimos de todo lo que estaba pasando ahí entre la revolución y la vida pero en algún pasaje en la lectura sobre el primer peronismo he leído algo donde el peor no hace una diferencia también apunta al peor no tan vivo en el mismo que era en el físico cuando genera este documento de alguna forma panfletario que es la biblia excediendo el origen de que estaba pasando en el material de la presión bueno yo soy un especialista en el tema pero pero me parece que es una hay una enorme esmodanza entre la actividad de la iglesia que termina en los resultados lleno con la línea nudo y el origen filosófico de la presión de la presión entonces siempre me ha quedado siempre vuelve el tema una oportunidad de publicitar un poco de la relación esta es una pregunta interesantísima hoy yo creo que para acercarse un poco a lo que me da de la hay que ver cuál fue la política de la iglesia que se sumó en los años 44 y hasta poco antes del 17 de octubre la iglesia veía con temor pero porque la iglesia tenía una política social un discurso que era una profundización de la lucha de clases aunque pues el mismo Perón hablaba más teóricamente de los socios de clases pero cuando decía el discurso más de abaticada desde la secretaria de la un profesión era algo que motivó a la rama a muchos obispos y también muchas dudas en la jerarquía acerca de qué y acerca de las futuras elecciones de la violencia pero la jerarquía de la teoría de muchos ¿por qué? porque el gobierno de Guadalipides le había dado una necesidad sacralgiosa le había dado una presencia tremenda en la universidad y en muchas áreas del gobierno y en frente tenía la Unión Democrática que planteaba las acerciones del vice Estado la necesidad sacralgica el negocio pero a pesar de esto había mucha resistencia a poder al trabajo cuando era el 16 de octubre que debería habernos asustado más ¿por qué? un breve paréntesis no, esa misma Unión Democrática representada en gran medida de arbitrismo son los mismos que en el artículo dice cuanto de la Constitución que creo que el gobierno mantiene justo la torre como el torre y el torre entonces esa me dio danza es la que no me no, pero eso es la concesión que se hizo en la iglesia pero yo me refiero a la situación frente al peor que surge en la Secretaría de trabajo en Provisión el peor que hace discurso donde habla de la unidad de los empresarios y los trabajadores pero los trabajadores son una cosa más perjudica y los empresarios cada vez se alejan más ¿no? esto es que en ese sentido algo parecido a lo de los empresarios también por ejemplo este discurso no me gusta este tipo habla de la unidad de todos pero independencia también alentando a la lucha de los trabajadores el 16 de octubre como decía tenía que haberlos asustado más porque hubo una movilización pero una mujer inteligente que era la esposa en ese momento de Manuel Gales el escritor un hombre católico hizo una crónica del 17 de octubre en el diario del pueblo del diario católico él recuerda lo que fueron las crónicas que eran los diarios de izquierda en el 17 de octubre el diario socialista el diario comunista de orientación porque hablaban del carnaval de las prostitutas y los caprichos en la calle una cosa insultante para los trabajadores que habían salido de la calle porque esos trabajadores no se parecían mucho a los de las manifestaciones socialistas como unista no eran menos trabajadores por eso y como gran lucidez esta escritora de fina buje de Gales dijo la gente no cantaba la ley internacional no decían que había que terminar una oligantía no está necesariamente en contra nuestro nosotros tenemos quedamos una política frente a esto y eso parece lo que dice la gente que ha estudiado en ese periodo que empezó mucho la decisión de la iglesia yo creo que de cualquier manera que la iglesia empezó fue el motivo de tener con Perón la propiedad de la iglesia religiosa etc pero de cualquier manera es muy interesante esto de la resistencia de la iglesia con Perón porque esas vuelven a aparecer en muchos estudios cuando Perón empieza la turma no había lo de la OES no es el problema de que Perón le daba a la chica de la OES no es el problema de que Perón no tiene demasiado gracia el problema es que iba a crear una estructura política como él que concluía la vocación católica y que podría ser peligrosa en términos de profundizar el proceso en términos sociales pero para sanar esto lo voy a hablar a mí me parece difícil explicar las comunicaciones de los colegios y de la iglesia lo que me parece difícil explicar es que ¿por qué Perón tan prudente y cuidadoso para tratar estos temas juzgados de pronto con la iglesia tuvo una política tremendamente no lo que decía por la sección que había venido del lado pero de la cultura porque tenía que haber imaginado las posiciones que hicieron tener sobre todo las fuerzas armadas y como decíamos ellos en tres medios ahí quedó la minoría del periodismo nosotros vivimos que Trump gana las elecciones para elegir el vicepresidente en abril del 54 un año y pocos meses antes de que no lo perdió porque está claro por más de 16 de la posibilidad de los mundos esto no hay ninguna posibilidad de demostrarlo esto y un año después lo que les tiene los poder llegar lo que ahora la 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 Gracias.